ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa, que esta semana arrecían las pugnas, por dirigir la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes del viernes deberá quedar la convocatoria para el registro de aspirantes para las votaciones que se realizarán en enero de 2017. Luego del informe del rector Rogelio Garza, el maestro Salvador Aspicueta filtró que ya tenía el apoyo de rectoría para dirigir la Escuela de Derecho. Sin embargo horas más tarde, le informaron que el próximo director tenía que venir con el visto bueno de Palacio de Gobierno. Entre los nombres que se manejan y que se dice tienen el apoyo de El Bronco para dirigir la Facultad de Leyes, están Antonia de la O, hermana del actual Secretario de Salud. Juan Medardo Pérez maestro y ex dirigente sindical, así como el actual director en funciones Oscar Lugo. ADC presentó, Los Infiltrados.